Yo llevo aquí ocho años, efectivamente, y el primer año fue un poco de inicio. Hemos conseguido que la gente con menos poder adquisitivo pueda acceder a este tipo de cirugías, no como antiguamente, que estaban un poco vetadas para un nivel medio-bajo, sino solo para la gente de alto poder adquisitivo. Hemos conseguido un mantenimiento de las cirugías. Estamos haciendo valoraciones online, valoraciones por videollamada, valoraciones por foto. Tratamientos específicos que hemos logrado, que hemos mejorado, hemos abandonado prácticamente la liposucción convencional. Yo creo que el 100% ya son liposucción baser. Rinoplastia convencional ya no se hace rinoplastia convencional, se hace rinoplastia ultrasonica. Prótesis, hemos mejorado las marcas de las prótesis, que son más ligeras, bilite, o sea, son una nueva evolución de las prótesis, que pesan menos sobre todo, que si tienen un chip, o sea, todo más, con más trazabilidad y más seguridad para el paciente. Y el renuvio es que eso es lo último, lo último, último, que es a través del helio o la técnica J-plasma, hacer contraer la piel, lo que antes quedaba después de una liposucción o de una base de liposucción, pues contraer un poquito la piel y que quede más tensa. En CMA hay 17 cirujanos, cada uno tiene una escuela, cada uno tiene una nacionalidad, cada uno tiene una sabiduría. ¿Por qué vienen más latinos? Pues evidentemente porque hay cirujanos latinos, también hay cirujanos españoles como yo, y yo creo que el aunar los conocimientos de unos con otros o hacer juntas médicas de unos con otros, pues es lo que ha dado un resultado más grande a esta empresa. Yo creo que hay que informar muy verazmente a los pacientes, sobre todo de resultados, de expectativa, de lo que uno quiere, porque no es lo mismo lo que uno está pensando que lo que uno va a conseguir. No podemos llegar nunca al 100%, siempre digo yo, vamos a llegar a un 80, a un 90, pensar y creer al paciente. No tenemos ni varita mágica, ni nos llaman Lourdes, ni nada por el estilo. Nunca hay criterios únicos, y más si lo ven varios cirujanos, porque cada cirujano tiene una escuela, cada cirujano sabe hacer una cosa bien determinada, y entonces de lo que se vale cada cirujano es de lo que sabe hacer bien y mejor. ¿Qué hay que hacer? Explicárselo bien al paciente, las dos formas, incluso los dos cirujanos ahí delante contrapuestos uno contra el otro, y cada uno que explique sus pros y sus contras, y por qué de cada cosa, no porque yo lo digo porque sé hacerlo, no, no, hay que soportar cada afirmación y por qué. Entonces hay que explicárselo bien y que el paciente finalmente decida. Un saludo a todos, aquí os espero en CME, muchas gracias.